¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que poquita zona! ¡Ya! de la etapa de ayer que el final fue desastroso, porque desde el paso de los lobos nos tiramos por donde decía el marillo que va el GR, decía 11 km de bajada, difícil, pero eso no era difícil, eso era imposible, sobre todo con las alforjas que llevábamos, una cantidad de piedras, 11 km que nos hicimos andando prácticamente, subiendo escalones con la bici que fue imposible mover, acabamos destrozados después de 4 horas, más de 4 horas de bajada para 11 km, fue yo el que embarque al Peri, en meternos por donde decía el marillo, el decía de ir por la carretera, y yo le dije, ah, si va a ser un poquito, al final el cepillo en compensación la cama de matrimonio, y ahora ha sido como un bendito, y me debo un gin toni todavía que ayer no tenía cojones de tomárselo, no podía hace kilómetros. Pues aquí estamos, después de desayunar nos vamos a tomar esto, nos han regalado dos cervezas, dos santas, porque no hay en el pueblo nada, y una señora muy amable nos ha dado esto. Lo haceríamos pagar y no nos ha dejado pagarse. Y nos vamos a comer el lomo que compramos ayer en la alberca, antes de que se estropee. Esto es lo que nos sobró de la cena, por favor no cenéis ahí en el pueblo este, en Monsagro. Pone las patatas congeladas, los caramares del Findus, pero de esos que nada se le va rebozado, que no, y encima... ¡Jolios! Los huevos no tienen, ¿no? ¿Te puso huevos al final? Te puso dos huevos, pero mal hechos. Así me dice a mí mi tortilla francesa con un huevo, un huevo planchado, quemado, madre mía que desastre. Y la grasa esa que nos dio, le daba hasta vergüenza. ¿Cómo era? Sí, decía el hombre, bueno, esto no le gusta a mucha gente, esto probarlo, pero es que... ¿Cómo se llama? Mi plato combinado tenía el huevo frito, lomo y las patatas, y le dije, no tenía lomo la señora. No nos comimos las patatas, las dejamos todas. Y le digo, bueno, pues me lo cambia por esta otra cosa y tal, y la mujer me lo quería clavar. Farinato, me parece que sea, farinato los cojones, madre mía. Llegó el hombre y dijo, no hombre, no, ¿cómo le vas a dar eso por el lomo? Eso no hay quien lo coma, todo grasa. Y nos sacó un poquito para probar y probar un poquito. Bueno, y salimos de Vedas de Domingo Rey. Hemos cambiado las zapatas, que estaba ya rozando el hierro. Y vamos a subir al Collado de Puerto Viejo, que son cuatrocientos y pico metros de venido. Pero parece que... que tendidito, ostia. El río. Puede decir que está limpio, o si. No, no, no. Y pero no, 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 no. Izquierda. ¡Uli! Aquí nos encontramos el río y mira qué pasito, qué pasito más bien preparado, vamos, se puede cruzar, nada, ni paso ni nada, a través. Pues las 2 de la tarde, hace calor pero bueno, se puede aguantar, 22 grados puede haber, venimos subiendo desde hace un montón de tiempo desde allí, ese camino de ahí. Mira lo que nos encontramos, como ayer, fíjate qué delicia, mira, 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 hasta cacahuete nos han dejado, y esto que nos lo ha regalado la señora de antes, no sé, la cerveza. Oye, y aquí no, se coge de ahí, ¿no? Fíjate, no te creas que meterte aquí, uff. Esto es que pone nuevo. Sí, pero parece como que hace frío. Yo me metía. Pues nada, no tengo prisa. Sí, que no la meta. Ni nadie que no la meta. ¿Qué? Hace tanto calor que yo me daría hasta un baño, tío. Pues nada, mete los pies por lo menos. Yo he metido los pies y estoy fresquito, mira. Si te apuestas algo, me meto. Venga, te apuesto unos cacahuetes. El gin tonic que me debes. Uno para ti y otro para mí. Un gin tonic con cacahuetes. Un gin tonic con cacahuetes. Un cacahuete, venga. Espera, hasta los pelendenques, ¿eh? Porque si no, no tiene mérito, no hace frío. Que te va a caer. Cuidado, cuidado que tienes ahí. Un poquito de pachitos y el cubata, ¿eh? Venga. El gin tonic. Cuidado que te vas a caer, que ya hay ahí tornillos. Mira cómo te has puesto. Tienes todo lleno de moscas. Venga. Se da, cabrón. Otra vez, la gafas. Que la tienes en el casco. Cuidado, no te muevas mucho. Estás loco, tío. Estás loco. Maica. Estás loco, Alberto. Ahora caete para cajita, haces otra herida. ¿Verdad? Tienes cuidado, ahora no te reboces ahí. No. Loco, que estás loco. Sí, señor. Así sí que cunde. No vamos a pasar la frontera sin darnos cuenta. Paso canadiense. No te lances, pero bueno, que se muevan. Además se distribuye bien. Bueno, distribuido está, porque está líquido. Un poco de barro ahí para que haga un pegote. Perdidos en el monte. Y aquí hemos aprovechado lavándonos en pelotas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya me he puesto el pantalón. Buenos días, os voy a enseñar el apartamento rural en el que estamos trabajando. Madre mía, esto no le sabe ni lo que es, de los años 50, la cocina, el fregadero, el caballorito, mi cama, las sábanas no las han dado en una bolsa del Carrefour, con la toalla, cada una de un color, con florecitas, un colchón por aquí, otra habitación, hombre, grande sí, sin papel higiénico, otra habitación aquí, aquí más camas, más colchones, el bañito, ni una cortina, ni una mampala, observar la escobilla encima, un orinal, vamos, toda clase de detalles y de lujos, madre de Dios. En Navas Frías vamos a entrar en la frontera en 4 kilómetros, esperando a que abra la farmacía, son las 9 y 10, deberían abrir las 9, pero estamos en un pueblo. Buenos días, creo que es 20 de junio, más o menos, más o menos la hora, tampoco sabemos cuál hora es, más o menos la 10. Pero sabemos que estamos en la frontera, más o menos las 10, y son las 10, tío, fíjate, las 10, es que ya, claro, vamos con el sol, ya sabemos, viendo el sol. ¿Qué tal es? Dile, chata, estamos, no necesitas reglao. Claro, ¿quién es la chata? Tu mujer, se supone. Pues mira, esto es España, y entramos en Portugal, toma, anda, para que digan los portugueses, una carretera como yo manda, y mira la nuestra. Y entonces, nos ha venido una avería, ¿cómo decimos? Hemos hecho una parada técnica, y entonces Alberto la ha hecho en España, y yo la he hecho en Portugal. Para que no se peleen. Una mierda para cada uno. Hala, vamos a buscar un decalón, que tenemos que comprar panche, ruedas y todo. Vamos averiado. Ya os voy a hacer una panorámica. Esta era, esto era el, el pico, ahora lo pongo, no me acuerdo. Fíjate que verdecito está Portugal. Que de molinos tiene. Después de Holanda es el segundo en producción de energía eléctrica lo vimos allí. Por delante de España, depende del año, hay veces que nosotros estamos los segundos, y otros los terceros, y ahora es cuando me caigo. Bueno, pues el primer pueblo de Portugal, Cuadrazáis. Hemos parado en un bar a buscar un pinchito o algo y una viana. Y en este tampoco, pero tienen un poco de queso. Y esta señorita nos está atendiendo. Las dos de la tarde en España. La una aquí. Hace un calor que no pueden ni seguir pedaleando. Da un calor la carretera y encima nada más que subes y bajas. No han quitado ni un metro de rosante. Así que, Melchor, vamos a parar aquí a echarnos una siesta. ¿Qué te parece? Mira que sombrita, mira. Esto tiene que estar hasta fresco y todo. Bueno, llevamos todo el rato de carretera. Y por lo menos se moverá un poco. Hemos salido al camino. Pero mira lo que hay. Bueno, no está mal. No llevo la cámara puesta. Porque da un calor las correas que es insoportable. Y aquí, como no se ve nada. No viene la boca. ¡Ay, no se ve nada mal! ¡No se ve nada mal! Aquí es donde nos llevamos a bañar. Bueno, pues nos queríamos dar un baño, pero ya ves, van a ser de popularidad los baños. ¡Suscríbete al canal!